Por mirarte nada más Me doy cuenta que esta historia no acabó Fue tan muerta de a kilómetros de ti Es difícil no poder estar así Ya sin fuerzas, sol, hadas y nevas En el paraíso, me hace falta el aire Si no estás conmigo, por favor déjate a mí Me pregunto una vez más Lo que sientes fue real una ilusión En mi mente, desde que llegué aquí Pude verlo, que sólo te amaba a ti Y ahora siento que quizás algún día me amarás Que quizás algún día escucharás Mi canción que hoy escribo para ti Mi canción que hoy te hace sonreír Mi canción que hoy así me hace sentir Mi canción que hoy me hace repetir Que por favor vengas a mí Música Gracias.